Somos Arquimaña, un estudio de diseño y arquitectura de Donosti... ...y hemos colaborado con Atari en su proyecto Borda... ...en el que han utilizado las bordas como pretexto... ...para hablar de la relación entre lo construido... ...y el entorno rural y natural. Mantuvimos como la esencia inicial de tener dos niveles... ...el nivel de abajo que originariamente era para el ganado... ...y el nivel superior que era para la paja, para el almacén... ...o para el resguardo de personas. Lo que hicimos en el taller fue preparar unos planos... ...un despiece de todo lo que componía la borda... ...y explicamos a qué correspondían cada pieza, cómo iban montadas... ...y dividimos a la gente en pequeños grupos... ...para que fueran montando las piezas... ...y entre todos pues fuéramos poco a poco uniendo todas. Por circunstancias del COVID, etcétera... ...se retrasó a diciembre... ...ese fin de semana coincidió con dos tormentas... ...Ernest y Dora, que vinieron sucesivas... ...e hizo que los participantes... ...trabajaran en unas circunstancias climatológicas... ...muy duras, en un lodazal prácticamente... ...pero que agradecemos mucho a ellos... ...porque gracias a ellos y su esfuerzo... ...se pudo acabar la borda. Y una vez montada la primera planta... ...entre todos, en un momento bastante delicado... ...y de bastante tensión... ...lo giramos todo y lo pusimos sobre la cimentación. La primera planta está compuesta de unos aros... ...que lo que hacen es dar un poco de rigidez... ...a la parte de arriba y a su vez servir de soporte... ...para las escamas que recubren todo el exterior. Está rematado con una cúpula para que entre la luz cenital... ...y a la vez pues haga de cubierta. El resultado final ha sido que la parte de abajo... ...hay un banco para reunirse en torno a un fuego... ...a un fuego ficticio, porque no se podría hacer fuego... ...y en la parte de arriba... ...un espacio como más místico... ...en el que solo tenemos vistas del cielo... ...la luz es cenital... ...y es como un lugar... ...más conectado con las estrellas y lo mitológico. El sitio en el que está ubicada la borda... ...está justo al lado de un paseo... ...que une los barrios de San Martín y San Gregorio de Atau... ...así que es un sitio que se puede visitar... ...la borda va a estar en principio... ...hasta principios mediados de enero... ...aunque es probable... ...que se alargue un poquito más el tiempo... ...a petición popular. ¡Gracias!